En una rápida comparecencia sin preguntas, Esperanza Aguirre explicaba el motivo de su visita a la sede del PP en Fuenlabrada, entregar los carnets a los nuevos afiliados del partido. Aprovechaba también para apoyar a su portavoz local, Sergio López, arremetiendo contra el gobierno local en dos temas fundamentales. El recibo del IBI, el más alto de todo Madrid, según Aguirre, y el juicio por malversación de fondos contra la vicealcaldesa Teresa Fernández. Aguirre aseguró que esta será la última legislatura del PP en la oposición. Yo viendo a esta gente tan joven, tan llena de principios y con tantas ganas de ganar en Fuenlabrada, estoy absolutamente convencida, querido Sergio, que esta va a ser la última legislatura que estés en la oposición. Después de estas palabras, Esperanza Aguirre asistió a puerta cerrada al Comité Ejecutivo Local del PP de Fuenlabrada.